¿Cómo te fue? ¿Cómo fue de diferencia? ¿Es la segunda vez que sales fuera del país en eventos así de ese estilo? O sea, fuiste a Barcelona y ahora fuiste a Ecuador. Es la tercera vez que salgo. La primera fue a Barcelona, la segunda fue a Colombia y la tercera es esta. Pues realmente me siento muy contento. Está muy chido como ganar en otro país porque pues nadie te va a quitar el campeonato internacional, güey. Entonces sí es así como de verga. Ya lo conseguí, güey. Ya lo conseguí. Entonces sí es como... Te pone a pensar mucho en... Ok, güey. ¿Ahora qué sigue después de esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a profesionalizar más? Es lo mismo que te decía. Tienes que actuar como de cierta manera si te quieres cotizar. Y no me refiero a cotizar en el mal sentido, sino cotizar de que le tengan más valor a tu trabajo, de que te vayan valorando mejor como artista. Entonces también tienes que entrar estrategias. Por ejemplo, después de esto de Ecuador sí es así como de, güey, ¿cuál es mi próximo tirada? Pues ahorita mi tirada es viajar, por ejemplo, a estados pues donde me paguen por batallar. De aquí a que empieza el ascenso, que ya es el siguiente mes. Y pues, por ejemplo, tengo Mochis, tengo León Guanajuato, tengo Guerrero Tlapa. O sea, tengo varios así como estados donde me han ido contratando. Y digo, ¿sabes qué, güey? Estos eventos tómalos bien de práctica. O sea, y no de práctica en el mal sentido de subestímalo, sino de que practica, güey, para verte profesional, güey. Que se vea la diferencia de, ok, ya está llegando otra vez este güey. Ok, viene de ganar y se ve que le está dando pesado. Entonces, pues a siguientes pasos, el próximo mes nos vamos a Colombia igual a representar otra internacional. Vamos a ver cómo nos va. En Ecuador, pues, es todo muy chido. Hay mucha banda con mucho nivel. La verdad, yo siento que me trataron muy, 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 muy verga. En ningún momento me aplicaron ningún localismo. Ningún barcelonismo. Ya es que decías que te decían cositas así de ser mexicano. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te decían específicamente? Como, pues no sé, o sea, en primer plano a la gente le mama el dialecto mexicano. Del güey y el cabrón y sí. No manches, güey. O sea, lo hacen así, bien exagerado. No mames, güey. Qué pedo puto. O sea, sí, sí. Pero está chido, güey, porque, o sea, por ejemplo, siento que nosotros estimamos mucho acentos como puertorriqueños, como colombianos, como todo ese pedo. Sin saber que nuestro acento... Pasa lo mismo con nuestro... Sí, güey, neta le mama a otras personas. Y, pues no sé, por ese lado siento que, este, pues llegué a Ecuador. Realmente la gente me aceptó muy cabrón. Yo también intenté convivir mucho con la banda, conocerlos allá. Este, conocí mucha banda del underground. Sí me estuve codeando ahí con la banda del underground. Este, y pues al día del evento, más que nada, iba decidido, la neta, a ganar. Sí, sí, dije, bueno, pues sea, sea muy grande, sea muy pequeño, tengo que ganar esto porque, pues, es una oportunidad y... Y es algo más el currículum que te va a decir, cuesto tanto por esto, pa. Sí, 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 exactamente. Mucha gente, mucha gente muy pesada allá, como Tabla, como Diego, que ya estuvo en Red Bull, como Mips, que va a estar en FMS Caribe, este, como Switch, que también ya estuvo en Red Bull, quién más. Estuvo Nolo de Puerto Rico, eh, nuestro, eh, Nate MC de Brasil, que es un rapero, pues, en su idioma natal es... Portugués. Portugués. Y, y ya, pues... Portugués. Portugués. Y, y, ese güey batalla en español, güey, entonces a mí sí. Sí, cabrón. Se me hace muy impresionante, sí, digo, no mames, carnal, muchos respetos. Este, pues también hubo, eh, quién estuvo tres segundos que... Que es el primer campeón nacional de, de Perú, de Red Bull, eh, quién más estuvo. O sea, Papito no estuvo. Eh, pues me tocó con varios güeyes de allá que, que sí le dan muy cabrón, con Esfinge, con Guzmik de Colombia, eh, y la neta, pues yo, yo los que iba así en mente de, ten mucho cuidado, era Diego, Mips. Y Switch, que... Que todos los demás nos dieron pa' nada, X. Ah, no, no, no. ¿Es cierto? No, 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 fíjate que... Sí, sí me tocó batallar contra gente que yo quería batallar, así como que dije... O sea, desde que yo vi a Esfinge, dije, no mames, yo quiero batallar contra ese güey porque le da chido. Desde que vi a Mips, dije, yo quiero batallar contra ese güey. O sea, ya en la, en la batalla me faltó, yo creo que batallar, batallar, contra alguien, contra Diego. Contra Diego me hubiera gustado mucho que hubiera sido la final. Este, pues le ganó Tabla. Tabla también, un morro de allá que no sé cómo, con quién compararlo, pero no mames, está muy cabrón. Está muy, muy, muy cabrón ese morro. O sea, dirías que a lo mejor ves que te ha ido fuera del país. En cuestión de general, o sea, de que te sentiste cómodo, te gustó todo el trip, te trataron bien, te fue bien batallando. Ya llevas con una expectativa un poquito más centrado, güey. Porque no sé, no sé a qué tan temprana edad de tu freestyle te tocó ir a Barcelona, por ejemplo, ni a Colombia. Creo que tenía como 20 años, sí. Pero qué tan maduro en el arte iba, ¿sabes? No, no, no. Por eso te digo, porque igual el R se fue de que menos de los dos años, güey, ya había ganado en Internacional Madrid, o sea, no mames. Sí, sí, sí. Sí, es como, como diferente, porque pues en esa etapa sí era más como, ¿sabes cuál fue el pedo? Que yo antes lo veía más como de, ah, voy a ir a España, voy a ir a conocer. Y pues la neta, esta vez sí me empeñé como, mi pensamiento fue más. Voy a batallar. Voy a batallar, voy a ir a, voy a ir a ganar, ajá. Y pues realmente cambia mucho cómo cambias el pensamiento de que no vayas a turistear. También yo me empecé a poner, a imponer ese pensamiento de, güey, ya has ido a España, ya has ido a Colombia. Has disfrutado más de lo que has, has como dejado huella. Ve y empeñate esta vez. Entonces sí, sí fue como un paso importante porque dije, ah, ¿ves, pendejo? Sí puedes, sí puedes, nada más que, que pues eres, eres difícil, güey. Y este, y no, pues ese día yo creo que la banda sí se dio cuenta que iba muy decidido a ganar. Sí estaba muy, 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 muy concentrado. Y pues, pues estuvo chido, gané. Este, un chingo de respeto para la banda de Freestyle World. Y muchas gracias por, por todas las, las atenciones que nos tuvo porque sí nos trató muy bien. Sí nos trató muy bien. ¿Quién más iba contigo? Iba el 12 más 1, que es el organizador de las Magna. Ok. Que fue la nacional que gané, que fue la que me mandó. Que, a propósito, me di la final contra el RDGO. Ok. Sí, me di. Pichir. Sí, fue, fue la final, estuvo bien verga porque. Guau, qué bonito haber sido eso, eh. Sí, sí, de hecho todos se quedaron así como de, ah, no mames, esos güeyes se van a rifar el. Así Vegeta y Goku, güey. Sí, sí, sí.